El pasado viernes, día 30 de octubre, tuvo lugar la presentación de la 5ª Ruta Internacional Club Vehículo Histórico Costa del Sol, que tendrá lugar hasta el domingo, día 2. Esta exposición de coches antiguos, anteriores a 1950, la mayoría de los años 20, 30 y 40, una concentración en torno a unos 25 vehículos recorrieron diferentes municipios. Por eso, nosotros asistimos a la presentación en el Boulevard de San Pedro, Alcántara, donde pudimos ver los participantes con trajes de época y contemplar las piezas de vehículos muy valiosas. Esta concentración ha sido organizada por el Club de Vehículos Histórico Costa del Sol, el Ayuntamiento de Marbella y San Pedro, el presidente de la Asociación José Luis Arredondo y el señor Pepe Romero, propietario del Restaurante Nuevo Reino y Calacalúa en San Pedro de Alcántara. La Asociación José Luis Arredondo 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 Número 5, viene el señor Don José Romero y Isabel, con otro fora. Un fuerte aplauso. Hay que decir que estamos todos aquí gracias a Pepe, que es el alma mater del club y el que está empujando a todos. El siguiente coche lo conduce el señor Leocadio. El señor Leocadio Corbacho y le acompaña Ana. Es otro Ford A de Escapotable, del año 30. El modelo A se produjo en una amplia variedad de carrocerías. Cambiamos de marca. El coche que viene a continuación es un Pierce Arrows. Es un coche impresionante. Lo conduce Don Miguel García Contreras. Es un modelo del año 29. Porque hay muy poquitos ejemplares en el mundo. Y la mayoría están en Estados Unidos. En Europa no hay prácticamente ninguno. Y no hay mucho más hoyo. Muchas gracias. Muy bien en claro. Un aplauso. Bill Sarro es una marca americana que desapareció en los años 40, me parece. Era una de las marcas de más lujos que se hicieron. El siguiente es otro Ford A, que lo conduce Francisco Toledo. Un fuerte aplauso. El siguiente coche es un Mercedes 320 Pulma. Lo conduce Rafael Soria y la compañía Lourdes Soria. Y Rafinha. Se compró en la época de Franco para usarlo oficialmente. El siguiente coche es un Citroën 11 del año 1938. Lo conduce Roberto Ortega. Es el que más, creo que es el que viene de más lejos. Viene de San Pedro. El siguiente coche es otro Ford A, que lo conduce Francisco Arroyo. Este es del año 32. Lo pueden observar, también tiene una itepudra detrás. La más americana. La americana 100%. El siguiente vehículo viene desde Arceciras. Lo conduce Juan Muñoz. Es un bui especial sedan de 1956. Lo que se conocía como un Aiga americano. Un fuerte aplauso. A destacar el tamaño de estos coches americanos. El siguiente coche es un Chrysler Wingshot C25 de 1940. Lo conduce el gran Carlos Romero. 1940 a 1947. Bienvenido. Hay que agradecer expresamente a Carlos que haya venido. ¿No, Carlos? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. El siguiente coche es un Chevrolet Flipmaster del año 47. Lo conduce Cristóbal Medel. A destacar a pesar del tamaño que tiene es un Coupé. Dos platos. Dos puertas. Un aplauso. Un aplauso. El siguiente coche es un Jaguar XK 150. Y son coches que imitan a coches clásicos. Este coche es inglés. Es una buena para la derecha. Los más bonitos que se hicieron en los años 50. Es un Mercedes 190 SL. Descapotable. El siguiente coche es un Fiat 1500. Lo conduce Manuel Blanco y Encarnación. Vienen desde Sevilla. Ha hecho muchos modelos de Ferrari, Rapogini. Un fuerte aplauso. El siguiente coche es un Jaguar Z-Type. Del año 1961. Un Serie 1. Este coche era conocido como el modelo zapatilla. Zapatilla, pues tiene forma zapatilla. Y aquí viene un coche que yo creo que alguno lo ha robado, me parece. Pero bueno. Ha rascado. Bien. Los coches se van a quedar expuestos hasta las once y media de la noche aproximadamente. Todos los participantes por venir desde las distintas provincias. Y esperemos que no sea la única edición, sino que esto sea un continuo aquí en San Pedro. Y que podamos hacerlo un clásico como los coches. Y que tengamos muchos años más este tipo de actuaciones. Muchísimas gracias. Bueno, María Garrila ha tocado hoy, también ha asistido a esta quinta edición. Estos coches que son maravillosos, estos coches históricos. Y que aquí ha estado también dando fe y bueno, forma parte también del jurado, ¿no? Que habéis estado pendiente a estos modelos de coches. Bueno, es que como yo llevo el área de turismo de aquí de San Pedro, pues me ha tocado la organización. Ya que vienen de muchos sitios, de muchos lugares. Y además que han aguantado, ¿eh? Aguantan bien. Bueno, han aguantado. Yo luego me quedo más sorprendida desde el que han aguantado al hacer la Vuelta a España. Yo decía que no llegaban. ¿Cuál te ha gustado más de los coches que me gustan? Hay uno, el primero. El de la furgonetita, ese de que lo vi la primera vez, me gustó mucho. Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que aquí en San Pedro tenemos muchos aficionados a los coches. Fíjate cómo es Roja, Ortega... Sí, Pepe, hay muchos, la verdad que sí. Bueno, me sigo dejando una huertecita, ¿no? Mariguerra es uno de ellos. No, yo creo que sí, que nos vea. Manolo lo ha dicho antes, me gustaría montarme. Digo, pues date, montate. Gracias, Mario. Nada, venga, a ti. Hablamos ahora con el señor Osorio también aquí, pues viendo estos coches tan bonitos. Ya es la quinta edición y que en el Boulevard yo creo que es el segundo año, ¿no, Osorio? Que nos hemos presentado también. Sí, 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 también es el segundo año. Yo creo que esto a ver si podemos potenciarlo de forma que, como he dicho antes al terminar, que ojalá se convierta esto en un clásico, igual que los coches también y que tengan muchísimas ediciones, ¿no? La verdad que cada vez parece que participan más vehículos, como decía también José Luis, 24 valientes porque, la verdad, yo para mí los considero que son valientes en todos los sentidos y ya por el hecho de conservar estas reliquias, ¿no? Estas antigüedades, la verdad que a mí he disfrutado mucho, disfruto mucho con este tipo de cosas y ojalá, mientras que estemos nosotros aquí, la verdad que procuraremos potenciarlo y que la gente pueda disfrutar de estas verdaderas bellezas. Esperemos que haya muchísimo más y lo convirtamos en un clásico. La verdad que era una alegría, no, a ver todo el mundo con los móviles, haciendo fotos, vídeos, ahí todo expectante, ¿no? A ver los vehículos, incluso han hablado, han podido hablar con ellos, con los propietarios y yo creo que ha sido algo más. Sí, además, a mí me ha gustado mucho porque es que además las personas vienen vestidas también ataviadas de época, ¿no? Vienen ataviadas de época y vienen también, bueno, pues con sus trajes clásicos, ¿no? Y queda pues como le da como muchísimo más empaque a la cosa, ¿no? Me ha gustado mucho, he disfrutado igual que el año pasado y lo he dicho, ojalá podamos seguir haciéndolo cada año y potenciándolo para que cada esto sea muchísimo más. Vaya a más. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, por fin podemos hablar con el presidente realmente que ha sido todo un poquito contra el reloj porque organizar todo esto, bueno, pues conlleva muchísimo esfuerzo, muchísima dedicación y son muchos los coches puestos ahí en escena y circulando por la ciudad, que es complicado porque unos coches que tampoco, bueno, pues todo está calor de la ciudad y no sé, cuéntame un poquito cómo ha sido la ruta. Pues muy mal, muy mal. Bueno, algunos... A mí se me ha calentado el coche, no podía arrancarlo, pero bueno, muy bien, muy bien. Ha estado muy bien. Ha estado con la foto, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero muy bien, muy divertido y muy contento de que haya tantos coches y no han fallado fin algunos coches, pero bueno, hay coches suficientes y bueno, yo creo que le gusta a todo el mundo ver los coches en la calle y disfrutarlos. Bueno, esto es el primer día, nos queda mucho por ver. ¿Podemos hacer una recopilación del recorrido para que todo el que, bueno, el que quiera ir a verlos, hacerse fotos como hoy, que está todo el mundo con los móviles, pues pueda hacerlo? Sí, mañana vamos a ir a Ardales y al Pantano del Chorro, vamos a comer allí y luego volveremos. Marbella mañana no vamos a estar por Marbella, pero el domingo sí, el domingo vamos a estar por la mañana, vamos a ir a Estepona primero, a Laguna Village y luego venimos como a las doce, doce y media de la mañana, vamos a exponer los coches en el puerto deportivo de Marbella hasta el mediodía, hasta las tres de la tarde, o sea que animo a todo el mundo a que se acerque a ver los coches, que merece la pena verlos allí junto a los barcos. Bueno, realmente tú que entiendes de coche, ¿no? Eres aficionado también a ellos. En esta edición, ¿cómo se han visto los coches que se presentan en este año? Pues hay coches muy buenos, el Pilsaru, Mercedes, hay los Fora, bueno hay más, pero bueno también son muy bonitos, están todos muy bien arreglados y muy contentos la verdad. Como disfrutáis con vuestros coches, que se os ve disfrutar y que lo queréis, vamos con todo el arma. Pues gracias por atendernos y que tengáis un buen fin de semana con vuestros coches. Y vosotros que lo veáis, muchas gracias.